Este es un concurso que se va a hacer adentro de la Fiesta de la Lenga, que estamos llamando a todos los cocineros de los establecimientos gastronómicos de la Cuenca Carbonífera, o sea, catering, restaurante, roticería, todos aquellos que se quieran animar, hasta los hoteles también si se quiere, y a todos aquellos cocineros amateurs que cocinan en casas, que están escondidos ahí, que cocinan muy rico, que se cocinan muy rico, así que a todos ellos nos invitamos a que vengan a cocinar, que demuestren lo que saben cocinar, y nada, que se animen. Bien, bueno, esta inquietud nace a raíz también de que no quieren dejar de lado la cocina en esta fiesta regional de la Lenga. En las anteriores ediciones, Iván, vos tuviste una importante participación, porque, bueno, hubo invitados de renombre nacional, digo, colegas tuyos que estuvieron participando, y también estuviste formando parte de lo que fue una presentación. Contame con qué chef a nivel nacional en las otras ediciones. Bueno, las anteriores tuvimos a Santiago de Morfi, sí, tuvimos acá cocinando frente al Centro Cultural de Río Turbio, y para no dejar la gastronomía así, que se viene haciendo todos los años la parte de la fiesta de la Lenga, queremos sumarle este año la competencia, la competencia que salga el plato de la cuenca, que más o menos sea representativo, y que los turistas conozcan algo autóctono acá de la zona. Aquellos que nos miran a través de la pantalla de Canal 9 en toda la provincia, ¿no pueden participar o es únicamente también requisito ser de la cuenca carbonífera? No, uno de los requisitos es ser de la cuenca carbonífera, más o menos que esté de año acá en la cuenca, y los requisitos es saber cocinar en dos horas, que es lo que pedimos. Hay varias cosas más del reglamento, que vamos a hacer una reunión con todos los equipos que se presenten, cada equipo tiene que tener tres compañeros, para formar un plato principal, y a esto también le sumamos un postre, que se va a hacer a base de fuego, de carbón, de leña, o del chulengo que estés usando en el momento. Así que la iniciativa ya está, para que se anote, se acerquen acá al Centro Cultural, que acá vamos a tener todo el reglamento para que se saquen todas las dudas. Bien, hay tiempo todavía, unos días más, pero tiene que ver un poco con que tenemos recursos naturales para poder quizás presentar un plato. Iván, contame, porque aparte desde tu experiencia, has tenido participación a nivel nacional en Mendoza hace poco, en una participación de mucho renombre, de un campeonato de mucho renombre, así que esa vez de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, sí, nosotros, en la última edición que se hizo del torneo nacional, Narda Lepe nos decía que explotemos los productos que tenemos acá, en cada región, en cada pueblo, que eso es lo que está buscando el turista. Entonces la iniciativa ya está, la municipalidad nos dio la iniciativa de seguir esa visión. Así que nada, siempre con el apoyo de Alicia ahora, en este momento, que ella está a cargo del Centro Cultural y de la parte de la fiesta de la Lenga, que el vecino, porque Río Turbio y 28 dan muchos, muchos productos que se puedan consumir, como el ruivalvo, el guanaco, el calafate, y así infinidad de alimentos que podemos usar en este campeonato. Gracias. 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 Gracias.